El 7 de octubre se celebró en El Mundo la Jornada por el Trabajo Decente. Con bombos y platillos, el presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, ofrecieron un monólogo de las supuestas virtudes y avances laborales en nuestro país. Cualquier fecha que reivindique la lucha de los trabajadores debe ser bien recibida. Lo que no podemos permitir es que, a nombre de los trabajadores, el Estado pretenda vender la falsa imagen de un país donde no existe la tercerización, donde se respeta el derecho a la huelga y a la sindicalización. El trabajo decente es una política que del año 69 definió la OIT, que consiste en que los trabajadores tengan estabilidad laboral, acceso a la salud y a la seguridad social, prestaciones sociales mínimas y derecho a la asociación y a la negociación de sus peticiones. Hemos recibido información de que en Ginebra, en toda Europa, ha habido movilización por un trabajo decente. Lo mismo en América Latina, de Brasil recibimos reportes, de Argentina, de Uruguay y bueno, de aquí en Colombia que estamos participando activamente. Según un informe de la Universidad del Rosario, señala que el trabajo informal llega al 49% en el sector urbano y al 88% en el rural y que el desempleo de los jóvenes entre 14 y 28 años asciende al 16% el doble de la tasa nacional de desocupación. Consultamos a empresarios qué opinión tienen del trabajo decente en nuestro país y esto fue lo que nos dijeron. ¿Se está cumpliendo con el trabajo decente con los trabajadores colombianos? Tenemos un proceso evolutivo en crear condiciones cada vez mejores para que haya acceso a la formalidad primero y después a condiciones dentro de las empresas de manera adecuada. Yo digo que se está motivando a que se cumpla con el trabajo decente. Pero falta, falta. Pues es que todos los días hay que continuar navegando, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo esfuerzos. En Colombia se celebra hoy el trabajo decente, pero la tercerización aumentada, ¿usted cree que se merece llamar trabajo decente a la tercerización que se está viviendo en Colombia? Bueno, los órganos de control de la OIT han señalado que si se lleva a cabo la figura de la tercerización deben respetarse los principios y los derechos fundamentales en el trabajo. Existen desafíos en materia de trabajo decente en Colombia que hay que abordarlos. Ustedes los están abordando de manera tripartita. Y lo que dijo el presidente de la Nación hoy de la República de respeto al diálogo social del tripartismo creo que es fundamental para poder ustedes hacer esa evaluación de dónde están hoy en materia de trabajo decente. Consultamos a algunos sindicatos que le pedirían al gobierno de Santos el día del trabajo decente. Esto no es ningún trabajo decente, es indecente. Es la política neoliberal que viene de muchos tiempos atrás donde no hay estabilidad del trabajador colombiano. Se busca todos los medios de burlar sus prestaciones sociales y lo más fundamental que es la estabilidad laboral. Nosotros en el Sena es un ejemplo claro de lo que está pasando con el problema laboral. Tenemos 6.900 trabajadores de planta y alrededor de 30.000 contratistas que están cada año esperando a que se les renova el contrato. Son compañeros que son maltratados, que son explotados. Todo lo que pasa con nuestros compañeros en todo el país, en cualquier entidad, que depende de un contrato. No, el trabajo decente es una farsa absoluta, ya que en el sector salud es uno de los de la población más afectada. Tenemos más del 75% en tercerización a los trabajadores y trabajadoras. Yo le pedí al gobierno acabar con la tercerización. Eso no es trabajo decente. Tenemos en Codensa 9.752 trabajadores tercerizados y en Egesa 5.728 trabajadores tercerizados en unas condiciones deporables. Eso no es trabajo decente. Trabajo decente es el que tiene las garantías sindicales, derecho a una convención colectiva. El término trabajo decente suena hasta bonito, pero es una ironía de la vida que hace 15 años se hablaba de las conquistas extralegales de las convenciones colectivas de los trabajadores, como régimen de salud, de pensiones, y hoy en día los han reducido a hablar de trabajo decente. Es decir que a los trabajadores les han despojado sus conquistas y los han llevado a una condición en el orden mundial y obviamente en el orden nacional de tener que reclamar que mínimamente nos traten decentemente en el trabajo. Eso es supremamente grave y por lo mismo nosotros seguiremos luchando para que sea por la vida de la negociación colectiva y el desarrollo sindical que se supere esta grave crisis que le afecta al mundo del trabajo en Colombia. En el Estado laboran cerca de un millón de personas en condiciones de informalidad. Y el gobierno no cumple los acuerdos de ampliación de planta en el SENA, el Instituto Colombiano de Estar Familiar, la DIAN y Medicina Legal. El mejor homenaje que se le puede hacer al día al trabajo decente es que el gobierno cumpla los acuerdos laborales. Esperamos que este programa fortalezca la unidad sindical. Recuerden difundirlo entre sus familiares y compañeros de trabajo. También escribirnos a arroba contacto social o visitarnos en nuestra página web contactosocial.tv. Gracias por su compañía. Contacto social, el informativo de los trabajadores. Gracias por su compañía. Gracias.